15 películas compiten en la tercera muestra de Super 8 que este año se ha ampliado a los 16 milímetros. Se han previsto tres premios para cada uno de los formatos cedidos el Ayuntamiento y por las empresas Kinova y Hotel Holiday Inn. Las películas participantes proceden de Alemania, Austria, Francia, Italia, Canadá y España, entre ellas alguna de Andalucía. El viernes 5 será el acto de entrega de premios de las películas ganadoras que serán escogidas por el público asistente. La entrada es gratuita en todas las sesiones. Este jueves se proyectan dos películas en 16 milímetros, The Fever of the Western Nile, canadiense de 9 minutos en blanco y negro, y The Filing Veil, también canadiense de 9 minutos en blanco y negro. En Super 8 se proyectarán Bienaventurado Borracho Española de 7 minutos en blanco y negro, Intrusi, película italiana en color de 10 minutos, número 13, Sahariana de 3 minutos en blanco y negro, y Perpetuum Immobile Española de 4 minutos en blanco y negro. La teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, ha vuelto a recordar que no habrá jurado oficial y el público será el encargado de otorgar estos premios mediante sus votaciones, en las dos sesiones en las que se proyectarán las películas miércoles y jueves. La proyección en formato Super 8 de la película King Kong abría el pasado lunes, 1 de septiembre, la tercera muestra de Super 8 y 16 milímetros, que se va a celebrar entre los días 1 al 5 de septiembre en la sala de proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores. El martes se proyectaba una retrospectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!